La Policía Cívica de Mayores es un grupo de apoyo que sirve de enlace entre la policía, la comunidad y demás instituciones oficiales y privadas para tener más control sobre los actos delictivos que se presentan en la ciudad. Los robos, los accidentes de tránsito, la venta de bebidas embriagantes a menores de edad y la distribución de estupefacientes son los casos más frecuentes. ¿Es verdad que se necesita tener plata para pertenecer a la Policía Cívica? No, para nada, absolutamente para nada, esto es voluntario, hay unos requisitos mínimos como ser profesional, ser un comerciante reconocido, pero no necesariamente la plata que influye. Las mujeres también participan dentro de la Policía Cívica, no solo en labores sociales. Nosotros somos los que dirigimos los operativos que realizamos el viernes y el sábado en la noche, en la calle, en los accidentes. Cuando estamos en vigilancia, entonces estamos en las diferentes estaciones y allá ayudamos a la vigilancia de los establecimientos, cuando hay riñas en la calle, también colaboramos, cuando hay heridos. Pero hay personas que son especiales para atender los heridos que nosotros llamamos los 9-10 en un accidente. UnisabanaRadio.tv cubrió el operativo de vigilancia en el sector de Teusaquillo. Este inició a las 8 de la noche del viernes con la formación de rutina y transcurrió hasta las 5 de la mañana del sábado, en el que se presentaron riñas callejeras. Decomiso de estupefacientes, la muerte de un ladrón en medio de un atraco y el control de travestis que exhibe su cuerpo de forma indebida. Las sirenas y los radioteléfonos no dejaron de sonar durante esas 9 horas. La línea 123 del Centro Regulador de Emergencias y de la Policía Nacional alerta a la Policía Cívica a través de su frecuencia exclusiva. Los policías cívicos también desarrollan operativos especiales, los cuales consisten en emprender una labor social fundamentada en obras de beneficencia. Andrea Velasco, Ayer, VinisabanaRadio.tv